Bien amigos, pues ya termine dos palomas de diferentes formas y estilos Estilo de frente y estilo perfil Ahora por ahí me están diciendo que por qué no hago uno más detallado Bueno, si ustedes lo piden, yo lo hago A ver, vamos a hacer un dibujo más detallado Obviamente va a ser de alguna forma como chocera lácteos Yo sé ahorita como nada más En su de frente un día voy a ocupar el dato para crear Primero haría esto Primero necesitaría quizá en un modelo Para que el dibujo me salga lo más parecido a una paloma Muy bien, muy bien Así nada más, este no La visita Ahí está Bien Pero sí, nuevo por Pueblo por Ok Yo quito Y enseguida, unos cuantos, unos cuantos, así enseguida, como está hecho, muy bien, un tipo de bajos, un tipo de agresidad, un tipo de agresidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.